Hey, hola gente, ¿cómo están? Creo que está bastante bien Ah, wey, empezamos tirando balazos Después de tanto, tanto tiempo que no traía esta cosa Creo que era la tercera parte, si no me equivoco Y si no me recuerdo, nos habíamos quedado una parte y no lo habíamos acabado Así que vamos a empezar directamente La verdad, ni siquiera me acuerdo dónde me había quedado Me acuerdo que habíamos pasado la parte de las bombas, ¿no? Y también me acuerdo que le habíamos partido las nalgas a Bowser Entonces, me imagino que ahora como tenemos la llave, podemos entrar acá abajo, ¿no? Necesito 30 estrellas para continuar Chingada, madre ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Puede, jefe final? ¿En serio? ¿En serio me metí en todo esto? Ah, chinga, ¿cuándo? Ok, después de haberme metido a ver mi propio video, me doy cuenta que literalmente esto ya lo jugué Ok, ¿esto es lo que se siente tener esquizofrenia o qué pedo? No Acabo de pasarme todo, creo que todo, literal Y no me falta nada más Ah, chat, pero ahorita que me acuerdo, o sea Sí, me lo pasé, pero no me he pasado todas las estrellas O sea, ya me metí a los mundos, pero no me he pasado todas las estrellas Según yo, esta madre se movía, ¿no? ¿Te vas a mover? ¡Ay! Sí se mueve, no mueves Y aquí había una madre gigante ¡Oh, la verga, está bien grande! Póngase a jalar ¡Muérase! ¿Cómo se mata un fantasma? ¿A balazos? No creo que un fantasma lo más inteligente sea para matarlo a balazos, ¿no? Me acuerdo que había un truco para subir... Acá, ¿cómo se mata? ¡Mírale agua bendita! ¡Ah, huevo! ¡Hora sí, hijo de...! ¡No mames! ¡Eh, wey! ¡Era, wey! ¡Bienvenido a Fortnite, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡A la verga, no! Pensé que a lo mejor asentones, pero no nos se matan asentones Agárralo de los huevos ¡Ah! ¡Me va a dar la aspiradora! Ahí, perfecto Ok, ya tengo tus 300 monedas ¿Me vas a dar algo? It's only... Ya las tengo ¡Yahoo! Vale, se las di ¿Y esto para qué sirve? ¡Huelale, huélale! Creo que ahora sí voy a poder matarlo, ¿no? Ok, lo estoy matando ¿Lo estoy matando desde aquí? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué opinan de mi Mario 64 comprado en el tianguis? ¡Ah, wey! ¡Oh, tengo una estrellita! ¡Succiónale el pilín! ¡Doctor, gracias! ¡Tu chingadera sí me sirve! Ahora me regresan mi dinero, cabrón ¡Bienvenido a México! Ahorita ya me acuerdo Había un nivel difícil Que era por acá Yo me acuerdo que de niño me espirruneaba todas estas cosas Sí, aquí This is my kingdom come Algo que tenía... ¡Aquí! ¡No mames! ¿Hay fiesta o qué? ¿Pero hay morras chidas o qué? ¡Ah, wey! ¡GGS! Ok Fácil ¡Ey! Este no lo hemos pasado, ¿no? Sí ¡Ah, wey! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, no! Mentira, sí Sí, nos metimos Aquí está el pinche pingüino ¡Ya me hagan la policía! ¡Me están matando! Ok, tengo una duda ¡Aquí está la pingüina! ¡Vuel con tus... Ok, me acabas de decir que tienes depresión ¿A mí qué me importa? Bueno, te la lavas Yo voy a llegar a esto Y te voy a enseñar Cómo yo vengo de rápido y furiosos, ¿eh? ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Lo mario, le construyo No mames, tío Esto está... ¡No mames! ¿Qué hice? ¡Ah, no me puedo mover! ¡Me fue! ¡Ah, calambre en la altura! ¡Ah! ¿Espera, qué? Ah, ah ¿Por qué hay un Waluigi enterrado en el hielo? ¿Tienes algo que decir? ¡Hazte pendeja, hazte pendeja! Según yo, había una carrera que tenía que pasar No me acuerdo si la había hecho ya Ok, tenemos que subir allá arriba ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah, huevo! Jetpack O eso estaba en Mario 64, por si se lo preguntan Y ahora tenía que agarrar a estas estrellitas ¡No! Póngase a jalar A lo mejor ya me abrió Las nalgas Sube, sube, sube Sube, yo sé que puede... ¡Ah, huevo, una estrella! Y esta es la última que me falta, chat Como la SN3 Me saqué los trucos Ya tengo todas, ¿no? Nomás me falta una ¿Qué me falta? ¡Ey! ¡Eso está bien visible! ¡Ah, huevo! ¡Ah, me quieres presumir tu rifle! Yo también tengo Mira nomás mi rifle Sacada directamente del... Eh, Free Fire ¡Oye, voy a jugar Free Fire! What you wanna attack? Me vas a retar una esquerrita, ¿no? O sea, como en el juego El primero que llega a la cima gana ¿Lo puedo matar? No, no se vale matar Yo traigo hacks Ahora yo puedo correr por aquí ¡Ja, ja, ja! Con le pongas a jalar Mira, es más Te voy a hacer tan compaciente Que te voy a esperar, ¿ok? Vamos a ir de la mano Y no era eso, ¿ok, compadre? Bueno, eso es lo más fácil Que, 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 no sé Varias bromas malas después A ver a qué horas ¿A qué hora va a llegar, pues? Oye, ¿la tortuga se murió o qué? Ya sí, parada ¿Estás pensando de la vida? ¿Te dejó a la novia? ¿Te dejó a la novia o qué? No se mueve ¡Muévete! Me estabas jugando carreritas ¿Ya viste que te gané? ¿Y dónde está mi estrella, pues? Dámela Agüevo, mi estrella ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! Me quiere vender un arma Me quiere vender un arma Por 200 monedas Este güey Ok, al parecer Si consigo 200 monedas ¿Me va a dar una bazooka? Me acuerdo Que cuando volteaba a ver El Espíritu Santo acá arriba Me chupaba ¡No! Acá que me acuerdo Había un nivel oculto acá ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Espérense! Acá había un nivel Aquí había un hoyo negro ¡Chúpame! ¡Oh, sí! ¿Qué es esa madre? ¿Por qué tiene en las manos De esos destapacaños? Póngase a jalar Aquí, según yo Había algo Voy a conseguir las monedas Es lo único que voy a hacer ¿Aquí hay algo importante? Ok, sí, definitivamente Sí hay algo importante ¡Ah! ¡Oh, oh! No me acordaba Aquí estaba la mendiga jirafa azul ¿Pero por qué me está llevando para arriba? ¿No era para abajo? Ok, ¿a dónde chingosa acabo de llegar? No sé, pero bueno Agüevo, estrellita ¡Otra vez, otra vez! ¡Quiero encontrar a la jirafa! Agüevo, dinero ¡Ay! Ok, me faltan 11 más ¿Aquí es donde estaba la jirafa? ¡Sí! ¡Aquí estaba! Digo, la madre es azul ¡Sí está! ¡Mira al pinche Barney! Parece un Yoshi Ok, voy a agarrar las monedas un segundo Ok, me faltan 5 más Ah, pero aquí está ¡Uuuh! Ok, ahora tengo las 200 monedas ¿Para qué quería eso el vato? Ok, ya llegué Ya tengo el dinero Agüevo, sí la quiero Presiona Q para no sé qué ¿Qué me diste? ¡Eeeh! ¡No hizo nada, tu chingada! ¿Qué es esto? ¡No hace nada! ¿Estás diciendo que me acaban de estafar? ¡No! No sigue para nada O bueno, a lo mejor solamente sirve con enemigos A ver, quiero probarlo con un gumball Digo, ¿qué? Un cabeza de pelín A ver, un gumball que se quiera presentar aquí Que se ven ofreciendo ¡Aaah! Ok, definitivamente sí sirve Pero suena como si le estuviera tirando resorterazos No hace nada Espera ¡Ah, era para eso también! Agüevo, la bazooka sirve para desbloquear varios lugares Ya lo sabía ¡Oh! ¿Saben qué se me antoja hacer? Probar esta bazooka Con Bowser Ok, Bowser Prepara las nalgas Ok, déjame los pirruneo, ¿ok? Aquí estaba Bowser Hola, papu Listo, perruneo, unos mamazos ¡Pum! Toma, ves No le bajas mucho Me estoy muriendo Me muero ¿En serio me acaban de matar? Ya, me voy Chúpala Ya está, loco Me voy a la mierda ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Debido a que vi que no tenía mucho que hacer en el juego anterior Yo creo que voy a completarlo con copias de Mario 64 Así que, pues nada Me acabo de meter en esta copia Que al parecer ni siquiera tengo movimiento Y soy una salchicha ¿Me puedo caer? ¡Ah! Acabo de buggear el juego Ni siquiera he empezado ¡Sí! Ok, definitivamente lo acabo de buggear Ahora sí voy a tratar de no buggear el juego de nuevo ¿Y cómo salto? Ok, salto Por alguna extraña razón Si presiono espacio salto infinitamente O sea que puedo literalmente O sea, puedo ir volando por ahí ¿Pasa algo si me salgo? Hasta la próxima Y una vez que llego a la cima ¿Qué? ¿Listo? Misión cumplí ¿Dónde están mis 10 mil pesos? ¿Y dónde está Mr. Beast? No puedo ni siquiera hacer nada Literalmente no puedo hacer nada Ok, después de ver que el juego que jugamos Era una, literalmente una caca Encontré esta cosa Que al parecer es como una copia de Mario 64 Que se llama Super Mario 64 Clone Promete mucho Vamos a ver si sí es cierto Perfecto A cuanto las mamadas de apeso ¿Pero por qué camino como carro? Es como de ¿Cómo doy los sentones? No me hacen ni siquiera daño, creo ¿Me puedo morir siquiera? Hola señor, me puedo morir Hola señor Yo vengo a investigar Si usted es creador en Cristo Rey ¡No! ¡Ay la madre! Ok, creo que mi misión va a ser Llegar a la cima Creo que no puedo subir por aquí Y ahí viene una pinche bombita atrás Póngase a jalar ¡Me sigue la bomba! ¡Me va a alcanzar! Es más, empújame, empújame ¡Ay, eso, eso! Échale, échale, empújale Solo, solo Empújale, eche más huevos Con más huevos Espera, me estás diciendo que No puedo subir Ok, estoy viendo que ¡Ay, no me acordaba que podía saltar! Ok, paro, tenía que ir para arriba, ¿ok? ¿Qué supone que pase cuando llegue a la cima? Espero que esté el güey de la bomba, por favor ¿En serio solamente está la estrella? No puede ser ¡Me siento estafado! ¿En serio solamente está la estrella? Me siento estafado Ya no quiero jugarlo ¿Y ya? Entendido, le tengo un buen día ¿Se cae a la música? Ok, esto acaba de sonar como un creepypasta ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Qué bonito su gusto tiene, compadre! Ahora, compadre, ¿a dónde tan mirón? Como que no se nota que está interesando Mi tremendo potazo ¿Qué está pasando? Me le subí encima y empecé a limitar Para arriba, arriba, arriba ¿Y para dónde me llevará? ¿Qué le pasa? ¿Y ese? ¿Qué le pasa? ¿A quién buscas? ¿Qué mierda le pasa al juego? Super un torso Angeable es Mario 64 Básicamente es Mario 64 Pero sin cuerpo O sea, solamente con manos y patas ¿Por qué a alguien se le ocurrió Que yo iba a querer jugar Un juego donde solamente iba a poder ¡A huevo! Mario 64 Pero sin cuerpo Miren esto Es simplemente épico Literalmente no tengo cuerpo Ya, ya, guau, perra Pero Ahorita que me acabo de dar cuenta ¿Para qué chingados me sirve No tener cuerpo? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Espera No es que no tenga cuerpo La tengo chiquito ¿Qué? O sea, no O sea, me refiero al cuerpo Bueno, hasta ahí voy a dejar el video de hoy Espero realmente les haya gustado La verdad, literalmente Creo que la mayoría de juegos Bueno, no les voy a engañar La mayoría de los juegos que puse Fueron improvisados Y los hice Mientras estaba en stream Así que Si me quieres ver Teniendo todos estos errores En pleno directo Y verme todo avergonzado por esto Pues Veme a verme en Twitch Todos los días Pero pues bueno Vamos a dejar el video de hasta acá Espero realmente les haya gustado No olviden apoyarme en mis redes sociales Recuerden que tienen mi Instagram Twitter Y Facebook En la descripción Y también tienen mi TikTok Para que me vayan a apoyar Para allá Gente, sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Los quiero mucho Y nos vemos Para el siguiente video Se la lavan ¡Suscríbete al canal!